La noche es difícil para los hombres comunes Porque existimos nosotros, los hombres atractivos Hombres que con una sola sonrisa Robamos la mirada de todas las mujeres Y hundimos las esperanzas del resto de los mortales Por eso Andes tuvo una idea increíble Sacarnos a nosotros de la noche Y regalarle al resto de los hombres La noche más justa Para los hombres... ¿Cómo era? Para lograrlo nos convocaron a los hombres más facheros de Mendoza a un falso casting Nos citaron un sábado a las 10 de la noche Para protagonizar el más espectacular comercial de cerveza Para protagonizar el... bueno, Mendoza O sea que mientras nosotros estamos acá O sea que mientras nosotros estamos acá Sin saber lo que está pasando Porque a cada uno le tocó un pedacito suelto de texto Porque a cada uno le tocó pedacitos sueltos de texto Que después un editor Le va a dar sentido El resto de los hombres, normales Está disfrutando de una noche libre de nosotros Libre de nosotros Libre de nosotros Que antes Una más Una más Una más De nuevo volvió a empezar Dale ¿Vale? ¿Falta mucho? Y así fue que todos ganamos. Los hombres comunes fueron los reyes de la noche. Y nosotros salimos en un comercial. Y así fue, se quedó mucho. ¿Vale? ¡Gracias!